Música Muy buenas gente Hoy día 31 de octubre Aquí a mi derecha Saliré 5 con los ojos más rojos que la sangre Y a mi izquierda MrNawol19 Que lleva gafas de sol en plena noche Bien, soy especial Y yo que tengo una calabaza Más que miedo de la risa ¿Qué vamos a hacer? Explica Novol Bueno, pues esto es un pequeño mapa de Halloween Como también hicimos el año anterior Para conmemorar estas fiestas Y nada, vamos a intentar liarla Como el año pasado, vamos a hacer un pequeño montajito Así, musiquita, guay Y vamos a demostrar todas las cosas que crearon en el mapa Y poquito más ¿Algo más que añadir, Charger? No Pues venga, vamos a empezar Vamos a empezar, sí Tenemos que buscar las cosas del cofre, ¿no? ¿Verdad? Sí, es lo suyo Vale Uy, cuántas cocinas Es como podéis ver en los cofres Esto que es rojo es leche, en verdad Un montón este texture pack Hay dos libros Hay que pillarlos los dos O sea, es que esto yo no lo controlo mucho Sí, hay que pillar los dos Vale, vale Vale Eh, poción Comida Tengo bonitas de slime Mmm, el slime Mmm Trabuel Era así Trabuel Es que al ser asulo no dan tanto asco, en verdad Qué puto asco, sí Bueno, en fin Vale Vamos al lío Un poco O respawnearemos Vamos a dormir un poco Vamos a dormir un poquito, ¿no? Vamos a dormir los tres Ahí va Me pongo en medio Oh, hay casanguchita Oh, cucharita ¿Verdad? 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 Que esto no... Sí, yo estoy tombado ¿Verdad? Vale, vale Vale ¿Verdad? 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 Meh No muera tanto Vamos a ponerlo de noche, va Ah, bueno Ponlo de noche Yo no Nahuel lee el primer libro Que es 31 de octubre El 31 de octubre El 31 de octubre Los tres valientes Se hacen con sus armaduras Mientras Mr. Nahuel XIX Escuchaba una voz en su interior No se lo podía creer Pero escuchaba la voz de su fallecida esposa Calypso Hostia puta Con ser de venganza Mr. Nahuel XIX Lideraba la misión de exterminio Muy bien Vale ¿Otro o no? Un día negro Sabes que es un fail, ¿no? Porque primero era un día negro Y luego era el 31 de octubre ¿Verdad? 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 Vamos a leer el 31 de octubre Este lo leo yo 31 de octubre Los tres valientes Se hacen con sus armaduras Mientras Mr. Nahuel XIX He escuchado No, tío ¿Esto es lo mismo de antes? Claro Un día negro Había que leer primero Vale, va Un día negro Año 2014 A causa de la plaga Los no muertos De no muertos La humanidad Se siente obligada A luchar contra estas horribles criaturas Y tres hombres Se preparan para combatir A la plaga Xarget 5 Xarget 5 Xarget rojo Y Mr. Nahuel XIX Y ahora sí Lo que yo he leído antes Lo voy a volver a leer Venga Lo voy a volver a leer ¿No? 31 de octubre Los tres valientes Se hacen con sus armaduras Mientras Mr. Nahuel XIX Escuchaba una voz en su interior No se lo pude creer Pero escuchaba la voz De su fallecida esposa Calypso Con sed de venganza Mr. Nahuel XIX Le graba la misión de exterminio Venga, venga, venga ¿Dónde habéis ido, tío? Ah, para abajo Tío, para abajo ¡Al agua! ¡Adiós! Bueno, el que dice agua Dice moco Todo el lava A saber lo que es eso Vale, vamos para allí Yo espero que no se note mucho el lab Porque... Yo no tengo nada ¿Los libros? A todos por saco los libros ¿Los tiramos ya? Pues vamos a tirar los libros Ah, saco Si queréis, sí Vale Esto, leche Cubo de sangre, leche Manzana dorada Cubo con agua Mina Venga, pillaron uno cada uno Una poción de fuerza Uh Uh, te gusta, eh, la poción Mina Vale Yo dejo esta Lo leo yo, ¿vale? Vale La mina Los tres caballeros se adentraron En el punto central de la plaga En una cueva subterránea Al nord-oeste de Uruguay No, Uruguay Ese país del es algo igual Sargués con valentía Travesor hasta la araña Y se adentró en la mina Seguido por Ferit Y Mr. Nahuel XIX Tiene que ser en ese orden A ver, pero Dejar los libros en el cofre así A ver, ¿para qué tienes? La espada Se me ha caído, tío Dejar los libros Sí Los libros tenemos que Ah, bueno, pues entonces Pide los otros dos No, ya está Venga, todos Ya está Venga, tú primero, ¿no? Con valentía Con sentimiento Lo, la telaraña Me da como la primera Empuja, empuja Que no pe... ¿Que empujo? Bueno, pero No me peguéis que os reviento, ¿eh? Oh, oh, cuidado Necesito bloques No tengo bloques Vale, ya está Oh, estos cuadros Hostia, qué guapa Mira, lo voy a poner todo en F1 Mira a la bruja piruja ¿Dónde está la bruja piruja? Uy, qué miedo Mira, un ojo Un ojo Se escuchó en Enderman Por ahí Oh, qué miedo A ver, los ojos Libro Mira uno cada uno Los ojos que todo lo ven Que no toca verlo Al monjo aquí Los leo yo también Venga La tumba de Ace Los tres valientes Llegaban a su primera prueba Pero aún no la sabían Zyred vio la lava desde lejos Cayendo desde el cielo Pero Zyred se percató De que había una tumba Con tres ojos a los lados Dijo Ace Hola Soy Ace Uno de los capitanes de la plaga Si me queréis vencer Tenéis que pasar por la trampa de lava Que está aquí al lado He dicho trampa, no Tendréis que hacerle que eráis o no Porque ya estoy muerto Soy el capitán de la tropa Fantasma ¿Qué hará? Oh, veo la lava y al fondo Vamos por la lava Vamos por la lava Labyrinth Tío, porque soy el maldito Eh, no Vosotros si no por la izquierda Tío, la derecha para mí No, yo por la derecha Yo voy el primero, hombre Soy el que vive a la expedición No, me quemo No, me quemo Bueno, a ver el salto este Vale, vale ¿Qué pasa, tío? No, no, me quemo Me quemo, me quemo No, 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 no No, tío, no, tío Joder Tío, tengo miedo Ya está No Se cayó Tómate la manzana dorada La manzana dorada o el cubo de agua, tío No sé dónde estoy Yo he pasado, yo he pasado ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¿Dónde hay que ir? Es que no sé dónde hay que ir ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Ponga la manzana, tío Lo siento, lo siento Un cubo aquí ¿Cómo habéis llegado hasta ahí? Tío Baja por aquí No, no, no No pasa eso No pasa eso No pasa eso No sé por dónde te llega Tío, por abajo A la izquierda Ah, aquí saltando Vale, vale No, no, no Y vuelvo al mismo sitio Ah, hay que correr Sí, recto, salto Espera, espera Me tomo una manzana dorada Vale, ah, vale, vale Ya está Vale, a la izquierda Y para adelante Ahí no ¿Dónde vas? No sé, tío Vale, venga, ya está Aquí también se puede Agua on fire Venga, a la coneta Usad la que tenéis O pillad de aquí Como queráis Yo pillo una, por si acaso Vale, yo pillo Aquí está Uy, se me ha caído Una manzana dorada Pues qué pena Adiós ¿Dónde es? Ah, para aquí Quítate ¡Para! ¡Cobal! ¡Lol, tío! Ha aparecido del otro lado ¡Lol! Tpe, tío, ya está Tiena, güey ¡Lol! ¡Oh! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Nos me he parado? Está para allá, hombre Ah, hemos llegado ya Vale ¡Ah! ¡Lol! ¡Lol! ¡Mira, me estoy! ¡Mira, me estoy! En los carteles Te has bajado, tío Te has bajado, tío Vale, 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 vale Yo creo que aquí Me voy a... Vale, cada uno a su sitio Eh, tío, yo por qué tengo un cartel Oye, yo no lo pillaría todo, eh Lo que no hayáis gastado No lo cojáis No, no, tranquilo Eh, no, digo que a ver si os revienta el wizard Y malo No, no, no Ya está, ya estoy, eh Cuando queráis le damos caña, eh No, no, pero si es que aquí hay un librito también Ah, vale, vale, vale Aquí donde el wizard, donde estoy yo Vamos a usar las pociones y eso, ¿no? Vale Libro, libro Me toca leer ¿Las cabezas las habéis pillado? Sí Sí, yo he pillado dos Pero ya las pondré yo Vale, veo El diablo Los caballeros llegan al final de la mina Y se encuentran con un espectro gigante ¿Espectro patronum? Alguien que se llama Interrogantes Pregunta ¿Quién anda ahí? Shaker dice Eh... Shaker 5 Un nuevo vídeo, si te parece El Ternabos19 dice Parece poderoso Pero no tanto como un slime Ahí los es Y el Ternabos19 dice Todo esto está bien hecho Seguro que No lo ha hecho alguien de mi familia Porque soy un experto en Redstone Bueno Cargay y morir Venga, cabeza Voy Soy un máquina con la Redstone Yuhuu He flipado Le iba a poner yo Es porque peta ¡Ay! Pociones, tirad pociones Venga, vamos, vamos, vamos No he petado aún Ahora, ahora Dale ahí, caña ¡Lol! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Dios! Lo he matado, lo he matado, lo he matado, eh ¡Ah, rescatarme! ¡Lol! ¡Lol! ¡Un zombi! ¡Lol! ¡Me he caído! Me ha dejado súper mal de vida, eh Ah, pero tengo bloques, tengo bloques Tengo agua Vale, seguimos por aquí, ¿no? Ahora sí, ahora sí Pillar todo lo del cofre Ah, a mí me da igual ya Sí, sí, da igual, da igual Flechas, cubos, agua Estamos muy fuertes ¡Uh, solo tres! Parkour extremo Pura potencia, tío Otro parkour, anda Libro Leo yo, ¿eh? Dejar el del diablo y coger el del... Leo yo, ¿sí? Libro, libro, libro Aquí, libro No, pero no lo hagas, tío Vale, vale Nos está hablando este señor Parkour de Light Los tres valientes, después de acabar con el guardián de la mina El wizard Subieron y se encontraron con un hombre calabaza llamado Light Bueno, llamar hombre calabaza esto es mucho su poder Y bueno, Light dice Si queréis salir de la mina tendréis que hacer este parkour Y no me voy a ir en el intento Pues venga Dejar los libros Sí, es fácil, me voy a ir en el intento Dile que sí Yo me llevo las dos rocas que tengo Por si en un parkour no llego Yo, yo, yo ya... Lo que va a pasar es que me vais a tener que grabar como lo hago Porque con el Light que tengo grabando No voy a poder hacer nada Oye, tío, ¿quién eres? No, fuera Largo Vale, adiós Yo te grabo, ¿eh? Yo te grabo mientras lo haces, ¿sí? No, tío, vale Abuela, ¿cómo vas de memoria? Igual tenemos que estar aquí hasta las 12 Pues yo, me sobran gigas Porque pesamos muchos Me quito eso de diamante Vale, yo creo que lo voy a pasar Y yo os voy a ir a grabar desde arriba A ver cómo lo intentáis y ya está A ver, a ver el chulo cómo va Tío, de verdad, te lo juro que esto es una persona ¡Ay! Se me ha quitado el botoncico Todas por saco, hombre Yo te asqueroso que llevo ¿Qué haces? Todas por saco ya, hombre No, no, pásatelo bien, anda Pásatelo bien Rompe, anda ¡Ay, no! La lava, no, la lava, no ¡Ay, qué cojones! ¡Ay, que se muere, que se muere! ¡Muere! Tómate, tómate la manzana La manzana dorada, tómatela Pero, señor, ¿por qué te has quitado la armadura? Porque me ha pasado mucho ¡Ay, qué cojones! ¡Esto! ¡Esto! ¡Pero, tío! ¡No, déjame su sitio! ¡No, no, por favor! ¡No, no, no! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Que he hecho un mal de gente, de verdad! Hay que vengarlo ¡Cuidado! ¡No fuera! ¡A vuelta a matar! ¡Toma! ¡Yijuu! Juego sucio, ¿qué es eso? Juego sucio Vale, yo soy maquina Hacete aquí, ahora, ahora, ahora sí ¡Uf! Vale, vale, ya está, ¿eh? Hemos perdido todo Bueno, a ver, si bien... ¿Por qué soy tan bueno? Vale, sigue adelante, sigue adelante ¡Ahora no! ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Ey! ¡No, no, por favor, no me tires! ¡Cuidado, eh! ¡No! Yo tengo el poder ¡Joder, pero ¿por qué no haces TP? ¡Saltar a uno, tío! ¡Saltar a uno! ¡No, no! ¡Que no verás! ¡Espera, espera, espera! ¡Saltar a alguno, tío! Yo os ayudo y doy un flechazo, ¿vale? ¡Toma! ¿Ves? ¡No, no! ¡Cabrón! ¡Va, tú salte y yo te doy un flechazo! ¡No! ¡No! ¡Hace tempea a mí, va! ¡Quieras hacerlo, tío! ¡Quieras hacerlo! ¡Pues si el flechazo me hace a mí! Por eso, te lo tengo que dar a ti para darte un empujesito en el culete ¡Dale ganas, no! ¡Salta ahí! ¡Qué tonto! ¡Cabrón! ¡Va, te lo traes a mí, venga! ¡Me ha hecho el TP a mí! ¡Venga, que yo me lo vuelvo a pasar! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Madre mía, esta gente! ¿Cómo estáis? Sí, la verdad. Oye, tío, yo sigo avanzando, ¿eh? ¡Nope! Bueno, sigo avanzando, quiero decir que ya me encontraréis muerto por ahí. ¡Pues era, que no veo! ¡No me pegues, que te mato! Vale, vale, vale. ¡Nooo! ¡Tío, me he caído! ¡Una máquina! No, tío, aquí necesitamos la madura, porque si te toca un poco la lava ya está. ¿Ves? ¡Ay! Por ejemplo. Pero, y se te está quemando el retraso. ¡Eh, métete aquí! ¡No, voy por... ¡Métete! Vale, vale. Vale. Tío, en serio, tío, con el lag. ¡Nooo, tío! ¡Me he quedado antes! ¡Nooo! ¡Sombre, mire! ¡Corre, corre al agua, corre al agua! ¡No! ¡Que llego al agua! ¡No, me llego al agua! ¡No! ¡Me he puesto en el agua! Ponte noche, ponte noche. A ver, ¿alguno más que tenga los comandos a mano? Yo. ¡Ay! ¡Uh! Vale, este pega. Aquí es una... Esto es una estación de servicio. Ah, ok. Vale. ¿Y esto? Voy a coger mi cofre, va. ¡Uy, bo! ¡Cuántos pollos hay aquí! Ahora, que estás maduro, no tiene blast protection. Igual explotamos. Voy a coger una de estas, que nunca se sabe cuándo serán útiles. Alex, ¿dónde estás? ¡Shargate! ¡Llegando! ¡Cric, cric! ¡Llegando! ¡Pumki! ¿Ahora puede abrir el cofre este, por qué? ¡A la mierda, se cortó! ¿Por qué se cae al aire? ¡Hola! ¡Hola! ¡Se le ha caído el internet, tío! ¡Lol! ¡Lol! Pero tú me escuchas, ¿no? No, no. Yo a ti sí, pero... A él, él se perdió. ¡Lol! Veo un fail. Se le cayó, güey. Se le petó el ordenador. Lo subí a 7 chunks y le se la reventó. Error. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Estaba solo en casa. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Ha vuelto? ¿Qué ha subido a 8 chunks? ¿Eh? No. Se le petó el ordenador ahí, por lo menos. Tío, lo que es bueno. El agua. Suena como música siniestra. Vale. Salga el rey. Mira el libro, Nahuel. ¿Pilló? ¿Hablo? Sí. ¿Leo? Leo yo. Vale, Nahuel. Teneterrón. Bienvenidos, mortales. A mi prueba. Parece que habéis acabado con mi hermano, Light. Pasar al Teneterrón lo más rápido que podéis. Porque eso de al lado no es precisamente agua normal. Hostia, ¿qué es esto? ¿Ácido? Está apañado, tío, al lado. A ver si nos pasa de areola o algo. ¿Se ha dado cuenta que pone moratales? No mortales. Ya, pero hay que... Va, venga, yo vengo por el lado izquierdo, ¿eh? Va, una, dos y tres. Ahora quiero morir. ¡No, chaval! ¡Que hunde el agua! La explosión. No, no me muere. No, no me muere. No me muere. Oh, no, la playa. Me tiro porque... Hola. Yo soy el que... Hostia. Venga, sabes que te quedas atrás. ¿Qué está explotando aún? Es que he pisado el último sin querer. Sin querer, dice. Si, no. Sin darte ninguna cuenta. Vale, a ver. Trampolines. Zombie. Shark, te toca. Vale. ¿A la agua le has pillado? No, le has pillado tú. Y yo menos. Vale, Leo, ¿eh? Vale, Leo. Trampolines mortales. Yeah, baby. Soy un zombie, pero no zombie cualquiera. Soy un reputazo. El actual rey zombie. Mi nombre es Zombie 2. Si mi pare se llama zombie primero. Claro que vos... Vamos. Vos, todos, tres, seguid adelante y pasad por mis trampolines. Vamos y dale. Venga, vamos ahí, zombie. Zombie con mucho arte, zombie. Zombie el segundo y zombie el primero. ¡Eh, que te lo aviento! ¡Lol! ¡Corre, corre, que nos mata este! Vale. ¡No! Esto es... Esto es quien sube primero. Esto es quien sube primero. ¡No! ¡Ah, por culo! ¡No, tío! ¡Ay, la, la, la! Vale, yo voy a pasar primero. Yo no he podido. Tío, soy retrasado. Un paro de caer. ¿Y aquí dónde es? Ah, vale. Es aquí. Esto es fácil. Si, en este no sobrevivo. Va, va, que esté... No, güey, que te doy. Que no. ¿Quién era quién? Te voy a... No, aquí no subes, eh. Vale, yo ya he pasado el segundo. Va, va, va. ¡Eh, no, vaya, hombre! ¡Vaya afuera! ¡Lierro dos corazones, tío! Dos corazones. No puede ser. No tengo nada, tío. Bueno. ¡Eh, tú! No vengas. Es que, claro, tío, tengo poca vida. Si salto, me mato. Y si subo, también me matas. Ah, bueno, vale. ¡Saltaste! ¡Qué traidor! Esto me lo apunto. ¡Uf! ¡Mierda! ¡Me he comido el bordillo! Tío, ¿por qué está cayendo flotando? Me he comido el bordillo, tío. Ah, tú me cae un esqueleto ahí. Oye, ¿dónde está la parte esta del mapa del...? Joder. Vale, mira. Empiezo... ¡Eh, tío! Me cago en todo. Yo no tengo nada, eh. ¡Máquina! Que no tengo nada. ¡Ay! Tengo unas flechas. ¡Me cago, me cago, me cago, me cago! ¡Que tomo! Y ya, me has encontrado rápido el agua, eh. Pensaba que tardarías más en darte cuenta. ¡Ala, ala, ala, ala! Me he dejado ahí las rodillas, pero bueno. Las piernas totalmente tronchadas. Dios, venga, va. ¡Adiós! ¡Vámonos! Yo soy el último. ¿Qué mal se escucha aquí ahora con esto, eh? ¡Ruido! ¿Dormimos? Para... Para hacer un safe, sí. Posible es... Eh... Posible... ¡Mira aquí los pececitos! ¡A tu madre! ¡Estoy ridículo! ¡Duerme! Se puede hablar ahí, eh. Vale, durmimos. A mí me da vergüenza ajena, eh. Venga, que suba al más trulo. Yo, yo, para mi pirulo. ¡Eh! ¡Eh! ¡No hagamos tonterías! ¡No hagamos tonterías! ¡Qué haces, tío! ¡Si no te he hecho nada! Perdona. He sido yo, he mirado para abajo y no te he caído la... ¡Qué haces, tío! Es que no sé, no sé. ¿Qué cojones, tío? ¡Tenéis! ¡Venga, va! ¡Yo también salto! ¡Tío, tío, 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 tío! ¡Oh, yeah! Pero hoy me gusta caer. Y encima he hecho un 4-drop. Bueno, yo voy para allá, no veo el fondo ni nada. Y me aplasto, sí, señor. No veía nada, tío. Tengo los truces tan bajos que... Voz final. Bienvenidos, sobrevivientes del apocalipsis. Soy ocupado de la Plag. Ya que hackeé el ordenador principal de la empresa de medicamentos de todo el mundo para crear mi propio juego de Plaga y Ternal en la vida real. ¿Por qué no dejáis de intentar ganarme y os unís a mí? Sí, claro. Ahora que tengo un PC fluido, lo convierto en un zombie. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Si hago el subir a YouTube en la bund. Bueno, si son las cosas así, me mataré. Escapa de Voz final, como sea. ¡Como sea! ¡Capa, escapa! Yo activo un cañón, eh. No sé. Yo activo el cañón, yo activo el cañón. ¿Te he visto a todos? Sí, va, yo activo. ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! Aterrizamos en la Diana, vamos. ¡No, que cebollas! ¡Tío, tío! ¡Qué mierda! ¡Qué pez! ¡Es que no se lo daña! ¡Estoy vivo, estoy vivo! ¡Estoy vivo también! ¡Oh! ¡Qué cojones! ¡Oh! Ya está, tío. Ya está. Aplaudirme. ¿Puedes aplaudirme? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí, aquí, 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 aquí. ¡Ah, he vivido! ¡He muerto! ¡He muerto, tío! ¡He muerto, vale! Sí, o sea, he puesto el agua y rápido lo he quitado. ¡Soy tonto! Bueno, 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 bueno. ¡Soy impaciente! ¡Vale, aquí! ¿Qué pasa? Aquí, tío, ¿qué pasa? ¡Ah! ¡Pero por qué haces! ¡Cuántos beacons! ¡No, no, 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 no! ¡Cuántos beacons! ¡No! ¡Lol! ¡Guay, tío! ¡He notado el gobierno! ¡Oh, sí! ¡Pasito, pasito, pasito! ¡Lol! ¡Lol! ¡Hala, que me ha apretado la TNT al lado! ¡Lol! Creo yo que esto nos va a parar. ¡Aplaudirme! Vale, ya está, por fin. ¡Lol! ¡Que me quedan! ¡Noooo! ¡Hostia puta, eh! Esta vez ha aguantado más, ¿eh, el cañón? Por favor, madre mía, esto es una pasada. Madre mía. Bueno. Aquí se ha dejado un... Un túnel abierto. ¡No! ¿Un subterráneo? Sí, sí, creo que guapo lo que he encontrado. ¡Hala, la pobre calabaza, tío! ¿Me ha vuelto a lo que hay? Estoy, estoy, estoy. ¿Dónde está hoy? ¡Hola! ¡Mera, pa' adentro! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Poder! ¡Oh, qué maquina! ¡Yo he llegado, yo he llegado! ¡Salte tú, salte tú, salte tú, salte tú, salte tú! ¡Voy, voy! ¡Yo he llegado! ¡Uf, casi, casi! ¡Oh, una machine, una machine, una machine! ¡No! ¡Lol! ¡Qué cojones! ¿Había que hacer un water dog? ¡No! ¡Qué va, tío! ¡No, pido! ¡No, pido! ¡No la vi! ¡No, la venganza, la venganza! ¡No, no te fui! ¡No te se lo sabíamos! ¡Me quemo antes también! ¡Vale! ¡Ve a con ese lag! ¡Va, va, va! ¡Yo! ¡No, vale, estás cerca! Estoy aquí, donde... ...del principio, joder! ¿Del principio? A ver... ¡No, ¿qué haces? Vale, otra vez. ¡Oh! ¿Y tú por qué te tiras de testar? ¿A mí? Yo no me he tirado, yo es que simplemente he cogido... Tengo una manzana dorada. ¡Oh, sí, hemos pasado, vale, este pe! ¡Todo, todo, mis cositas aquí! ¡Uy! ¡El agua! ¡Oh, máquina, máquina! ¡Machine! ¡Sax machine! Eso también. Nada, pero yo iba a pasar por mi mano, hombre. Esa que te da tanto gusto. Tu mano te va a apretar a TP. Mira, ¿ves? ¡Guasi! ¡Es que muero! ¿Ves? Mi manera es diferente a la vuestra, pero... ¡He ganado! Digo, estoy aquí, digo... Más elegante, ¿o? ¿Qué me he quemado? ¡Hay un libro! ¡A casa! No sé qué sentido tiene poner lana en el suelo para que se queme con el agua. ¡Hombre! ¡Es lo único que tenía, malo! Tío, pero ¿quién ha puesto al analista? Es... Es un normal. El otro ahí, claro, con los bloques. Y ya está, me la paso. Tú fuera, hombre. ¡Hombre! ¿Qué haces, eh? ¿Qué haces? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Va, va, limpio. TP, va, rápido, hombre. Que esto se alarga. ¡Corred! Lo leo yo, ¡corred! Habéis acabado con la plaga, pero aún no se ha finalizado el plan. Debéis llegar al siguiente punto para informar de lo que ha pasado. Vale. Pues venga, informad, informad. ¡Corre, corre, corre, corre! Tío, lo único que va bien equipado va a ser el náuer. El más pro. Eso tú estamos, sida. ¿Dormimos? ¡Sí, se está quemando la cama! Sí, 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 dormir. ¿Qué? Yo quiero la cama que se quema. No, que no es de noche, tío. No es de noche. Da igual, da igual, vámonos. Sí, ya verás cómo nos matamos. Toma, espérate, tomaros una manzana dorada. Yo tengo pato. Tira. Mira, como ahí. Ten. Manzana aquí. Bien, bien, ahí te he visto, ahí te he visto. También pa' ti. Y ahora, cuando después de comer la manzana, me lo paso ahí todo bien. Claro. Pues no. ¿No me quemo con la manzana? No, tiene resistencia contra el fuego. Ah, guay, guay. Bueno. Minecart. Adiós. No, güey. No, güey. Joder. ¿Qué ha pasado? Mira, mira. Mira hacia arriba. El mío se me ha ido. Yo también, Ale. Que terrorista. Por tu culpa. Es que... Es que... Es que mareo, es que mareo, tío. Paramos los dos. Sube, 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 sube. Hay goteras. Debajo del mar. Sigo subiendo, sigo subiendo, sigo subiendo. Sube, 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 caminando, porque estoy esto fuerte. ¿Estás caminando, tío? Hace el DP. No, tío. Es que me lo hago todo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Se me ha invertido la baboneta, tío. ¿Por qué te has quedado ahí? ¿Qué haces? ¿Ves? Paro va a ser mío. Yo se lo he empujado. Brincao. Vale. Hostia, pero qué largo es esto, ¿no? ¿Ya está? A la dios, baboneta, que te jodas. Qué desagradecido. Mira, 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 mira. ¡Eh! Tengo un caminito para mí. Sí, tío. Dormimos. Aquí sí dormimos, ¿eh? Las babonetas no me quieren. Me he disparado que reviento. Nada, dormir, dormir. Esta cama para mí. Sí, pone mi sombra aquí. Igual eso. Bueno, igual. No se puede dormir aquí. Pues peor de noche, tío. Va, al sobre. Creo que rapazaremos en el respawn. ¿Qué dices de respawn? Ya verás. Esto no. Nada. Ah, no, mira. Esto no es cierto. ¡Ay, mon Dios, la tearaña! ¡Dios! ¿Abajo? Sí, sí, pero no le deis aún, ¿eh? ¡Oh, dat cañón! ¡Uh, pon, 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 pa' aquí, pon, pa' aquí. Venga, que ahora vamos a flipar, ¿eh? Ahora sí que nos salimos vivos de aquí. Vamos. ¿A ver, tres? Vale. Ya, vale. Genial. Salguen, que voy a matar. ¡Ya, ¿eh? La forma. Tío, que me ha reventado una presión y le va. ¡Lol! 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 ¡Toma! Mira, te he caído, mira, te he caído. He caído aquí en la piscina, en el primer salto. Bueno, el simple salto. ¡Acero este que a mí! Mira, he caído aquí. ¿En el agua? Malditos Habéis destruido mi plan Pinchito wey Aún estoy vivo Esta cicatriz de mi carro solo significa una cosa El odio Que os tendré para siempre Matado al final de brindado con dinamita Dinamita tío Poner dinamita aquí No tengo dinamita ¿Quieres el mechero? Yo si Poner dinamita ahí Encima del tío aquí Aquí era tío Es que ya no me acuerdo Pero si haces eso No se ha roto ahí el cuadro Que fail Mata al boss y ya está Venga Quémalo A ver tío si la pones ahí Quémalo Yo haciendo ahí A veros Yo me la juego Claro Vas más protegido Oh se ha abierto aquí palanca ¿Dónde? Dale palanca Ahora peta algo Vamos a morir Un creeper Oh Pa' dentro Oh hay un palmao ahí Que te han tirado algo No vayes No bajes por el agua Está bueno que no bajes cojones Que me muero Que me muero Te han tirado una pócima Lo has visto Sí Leche ¿no? Sí De mi palo Felicidades Valientes guerreros Habéis acabado con el boss final Y con la plaga Estamos Estos rápidos Os llevarán a acabar Con vuestra aventura Tan terrorífica De la fecha 31 de octubre De los habitantes salvados Objetan las gracias Barquita Y pa' abajo A ver si me dais alguna Ah Que no se rompa la barca Bueno Abajo sí No la controlo Ah Se me ha roto Te he avisado Habitante No veo nada tío Tú sigue Tú sigue Sigue la línea Se ha roto la barca Ya Es que es lo suyo Venga A darle ahí A vuestro botón O pulsador A lo que os dé la gana No LOL ¿Qué has hecho? Le he dado a la f11 Eso voltó a la pantalla ahí Pequeñito Igual va Ya Oh Que bonito Esto lo he tenido que hacer aquí en mi familia Oh Oh Cuantas cositas Guays Tantan 31 de 10 Hasta aquí el vídeo Gracias Gracias Mira Te voy a dar yo Gracias Pues yo Yo voy a despedir Yo estoy aquí en la palla ¿Has visto que es como molan? Bueno chicos Yo espero que os haya gustado Este mapite Que os lo hayáis pasado bien Y nos hayáis reído un poco Como nosotros nos hemos reído Durante Durante Mientras lo íbamos grabando Y nada ¡Eh! ¡Eh! ¡Que pvp! ¡Pvp! ¡Mi mechero! ¿A qué? ¿A qué? ¿A contra quién estoy luchando? No, contra mí no, eh Peace, peace No quiero morir No quiero morir Lo mejor de todo es que yo estoy en F1 Digo, estoy en F1 y con F12 Con la cámara ahí, super mal Pues hasta aquí el vídeo Esperamos que os haya gustado Que hemos intentado liar lo mismo o más que el año pasado Y bueno Pues eso Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!